Lamentablemente, Mariela ha hecho lo que yo estoy diciendo. Acá vemos justamente la puerta. ¿Cómo llegó hasta acá? Juro que yo no sé cómo habrá hundido esto porque ni con un puñete se hunde. Ni yo podría. Creo que se ha sacado el taco y lo habrá metido. Esos raspones, claro, son... O yo le voy a cerrar la puerta a mi esposa y le decís no quiero que entres. ¿Por qué hagas eso? Está loca, Mariela. Mira todo lo que ha roto, compadre. Mira todo lo que ha roto. Ah, sí, ya está. O sea, se ha vuelto loca. Farid Ode escuchó atentamente la respuesta de Mariela Zanetti ante su denuncia por agresión y no tuvo reparos en defenderse con todo. Ella dice que justamente llegó y sorprendió al verte con todas las marcas. Ay, sí, se sorprendió. Si me hubiera visto así antes, ella se moriría de la risa. No se sorprendió. Juan, pero esas marcas no son de estas imágenes que se ha pasado en las cuales tienes un altercado físico con Sandra. Que en ningún momento Sandra me agrede a mí. O sea, ella no puede jactarse de eso para lo que ella ha hecho. Eso ha sido el día siguiente. Ahora tú también eres fuerte, Farid, como para no sujetarla bien y no permitir porque, mío Dios, hasta el ojo está morado. Pero papi, papi, como tú dices, yo soy bien fuerte. Pero fuerte, sí sé que ella me va a venir a agredir. Pero yo no sabía que ella me va a venir a agredir. Es como si yo vengo acá, tú eres muy fuerte y yo, papi, 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 ya cuando tú quieras racionar ya estás noqueado. Farid también desmintió haberla cacheteado la noche del domingo. Ella dice que tú la llegaste a golpearle, tiraste una cachetada. Ella misma ha dicho, él jamás me ha levantado la mano. Ahora sí se la levanté después que ella me ha hecho eso. Ahora sí ella dice, ah no, ahora que yo ya le hice lo que le hice, mejor voy a decir que él también me la levantó. Ha recordado entre lágrimas todos esos momentos de violencia. O sea, tú crees que después de que me ha dejado el ojo así rojo destrozado, los arañazos, todo, yo no hubiera, no tendría derecho en mi propio hogar. Quien se meta a hacerme eso yo tengo derecho a revolverle la golpiza. Pero yo no lo he hecho. Si de algo no se le puede acusar es de ser un mal padre. Y es por este motivo que considera injusto que Mariela le quite a su pequeña y a Milé. Si ella cree que le está haciendo un bien a mi hija por los problemas que ella y yo podemos tener, aduciendo de que mi hija no te vea, que piense un poquito a esa señora y que se dé cuenta que el daño se le está haciendo a nuestra hija. Mira, yo no le voy a meter a mi hija en esto, pero mi hija se muere por estar con su papá cada vez que me llama. Yo le he comprado su celular últimamente en Navidad a mi hija y me llama y me llama y está loco con llamándome y llamándome y llamándome. Lamentablemente justo uno de esos días se le ha perdido su celular a otra vez a mi hija. Mi propia hija y a Milé me llamaban por teléfono hace unos días y me decía papá quiero irme a vivir contigo, quiero irme a vivir contigo. Le dice, pero ¿qué te pasa? Yo he tenido que ir a la casa de Mariela a sentarme con mi hija y hablar con ella y decirle ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tratando así a su mamá? Tu mamá se saca el ancho por ti y esto que lo otro y tú estás así. Traté de calmar a mi hija con Mariela. Ahora, con respecto a esto, mi hija jamás me ha visto a mí que yo le he dicho y a mí le he dicho, por favor, pórtate bien. Entonces, eso a mi hija no. Ah, entonces quiero que venga mi mamá, quiero que venga mi mamá. Bueno, ok. Mariela, tu hija se está portando muy mal. Dice que yo he insultado a mi hija. Dios mío, ¿qué clase de madre diría algo así? Si sabe perfectamente que yo no soy así. Cambiando de tema, Farida habló sobre las imágenes en donde se le ve golpeando a su esposa Sandra Matius a la salida de una salsoteca en el sur. Ella quería irse, quería alargarse, entonces yo la agarré y le decía tú no te vas a ir a un lado, métete al carro. Le decía, por favor, métete al carro. Entonces, en ese momento realmente tenía un problema con ella que la verdad no justifica nada. O sea, la verdad que yo con ella lamentablemente estamos pasando una situación muy difícil y cual yo la voy a arreglar porque Samuel, yo no soy una persona agresiva, jamás lo he sido. Mariela mismo te dice, ella ha estado cuatro años conmigo juntos y yo ni siquiera le toco un pelo. Ahorita yo con ella estamos todavía un poquito mal, triste por lo que nos está pasando, pero ella y yo somos esposos que vivimos juntos y nuestros problemas no los comemos nosotros en cuatro paredes, ¿me entiendes? Y regresando al caso de su ex, Farid contó los motivos reales por los que finalizó hace años su romance con Mariela. Yo te cuento algo así muy personal y te digo una cosa, la verdad. Yo a Mariela realmente la dejé realmente por eso. Ella se basó en que ella me dejó por esto que lo otro, que esto que lo otro, que yo era un esto. A mí jamás, jamás, a mí jamás, 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 jamás me vieron haciendo algo malo el tiempo que estuve con ella. Ella dice que la fogatita y cosas así, nunca se vio nada malo. Yo dejé a Mariela porque Mariela era así conmigo. Me humillaba, me gritaba, me trataba mal y todo eso. Sin embargo, yo siempre callé, me quedé callado. En estos momentos yo no callo esto, ¿sabes por qué? Porque se ha metido con mi esposa, con mi familia. Y las que se meten con mi familia, lamentablemente yo no voy a permitirlo. Por eso yo estoy denunciando esto, ¿no? Y yo quiero que sepa la gente que yo no voy a permitir que ella haga eso y yo no voy a denunciar a alguien por las puras.